12.53 minutos de la tarde, esta sigue siendo una noticia polémica, aunque la administración de Bogotá ya ofreció disculpas en dos oportunidades por el concepto jurídico emitido en el caso de Rosa Elvira Celis. En este momento también muchas mujeres han rechazado esa postura. Gran polémica se genera sobre este tema. Daniela Pachón, ¿qué opinan específicamente las mujeres, Daniela? Mabel, es innegable el rechazo al género femenino frente a esta postura. Al conocer que cualquier abuso u otro tipo de comportamiento que afecte su integridad podría ser responsabilidad expresa de la mujer. Inclusive, ONGs temen que el trabajo, el esfuerzo por lograr evitar delitos contra la mujer y que sean atendidos cuando se cometen, se pueda dañar con este tipo de declaraciones. Karen tiene 21 años y recuerda que desde los 14 la han preparado para que se encuentre en la calle con algún tipo de abuso. Y en la misma casa le dicen a uno, tú no te puedes vestir así porque te van a acosar, no salgas así porque te van a acosar, no uses un vestido porque te van a acosar. Entonces, nosotras también vivimos pensando en cómo podemos vernos para que no nos pase esto. Esta joven creó una estrategia para que los piropos subidos de tono que le dicen en la calle no la siguieran afectando. Entonces, como para evitar conflictos en la calle, yo opté por hacer como estas fichitas, como que no es acoso, es violencia o no son cumplidos, es acoso. Así, y pues así evito responder y evito que me respondan. En cambio, cuando yo respondía con una grosería o algo así, me respondían como uy, qué rico, cosas así muy desagradables. Y es que con la respuesta de la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno de Bogotá ante la muerte de Rosalvira Selly, las mujeres en diferentes ciudades rechazaron que se les pueda atribuir responsabilidad de lo que les suceda en las calles. No, es algo que es absurdo porque nosotras las mujeres merecemos respeto siempre que vayamos por la calle, en cualquier momento. Y pues hoy día hay la libertad de cómo vestirnos y cómo hacer las cosas, entonces me parece muy absurdo. Para la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el rechazo es general. Encontramos un gran apoyo de la sociedad y un gran rechazo a este concepto de que las mujeres no tenemos derecho a estar en la calle, a estar haciendo lo que queramos hacer y que es nuestra responsabilidad. Es muy importante eso y por eso nuestra propuesta y nuestra posición es, las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas. En el país, las mujeres entre 12 y 35 años son las más vulnerables a recibir cualquier tipo de irrespeto o abuso. En lo que va corrido del año, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado a 149 personas en flagrancia por el delito injuria por vías de hecho. ¿Esto qué corresponde? ¿A qué corresponde? Pues aquellos comportamientos que atentan contra la integridad, contra la moral y en su mayoría de mujeres, cuando transitan por las calles, en el servicio de transporte público, entre otros escenarios. Esta es la información desde el norte de Bogotá. Daniela Pachón Rivera, Noticias Caracol. Daniela, gracias. Y es que averiguamos, estuvimos consultando. Mientras sigue el debate, menos de un 1% del presupuesto en la capital del país está destinado a la protección de la mujer, pero la situación es igual, se replica en todo el país. Ella es una de las miles de mujeres que cada día acuden a las comisarías de familia en busca de ayuda y protección, y como muchas de ellas, llega hasta este lugar a denunciar que fue víctima de violencia intrafamiliar. Él me dejó a mí cuando tenía tres meses de embarazo, me maltrataba físicamente y psicológicamente. Yo simplemente lo que hice fue separarme de él y irme a vivir en la casa de mis papás. Ellas aseguran que el apoyo del distrito ha sido muy útil para sus casos. Para que el papá se dé cuenta que hay personas que están a favor de uno y que nos pueden colaborar en el medio de que es cumplir todo con la ley que es de amparar a un niño. Me dieron una caución para que ya no se meta ni con mi hijo, ni con la ña, ni conmigo. Pero según la congresista Angélica Lozano, el presupuesto para estas entidades en todo el país es insuficiente. Estamos aprobando planes de desarrollo en todo el país y le están bajando la plata. Una comisaría de familia, usted la ve, es la cenicienta, un peso, dos pesos, y ahí están 350 mil casos contra mujeres y contra niños. Según el distrito, el presupuesto para la mujer en Bogotá ha venido en aumento desde el 2015 y para esta administración se contemplan destinar más de 121 mil millones de pesos para la Secretaría de la Mujer y más de 260 mil millones de pesos para comisarías de familia. Sin embargo, esto tan solo representa el 0.42% del total del presupuesto que espera destinar Peñalosa para la capital del país, que es de 89 billones de pesos.